muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien como ya sabéis ha llegado el séptimo día ya estamos en el día 7 de esta intergaláctica aerospace expo y nos toca nada más y nada menos que la marca drake interplanetary o drake para los colegas la cual bueno pues ya la conocéis es una marca que se caracteriza por la función sobre la forma es decir que las cosas funcionen incluso aún siendo más bien baratillas y hechas de aquella manera producto o sea no el producto sino materiales de calidad regular y bueno y en general es una marca muy relacionada con piratas precisamente bueno pues por todo lo que acabo de comentar bien tenéis ante vosotros el modelo especial que salió como un evento dentro de la comunidad de space kitty en estas en estas motos la primera no moto del juego la drake dragonfly en su versión yellow jacket que es la amarilla y la negra que es la negra la verdad es que una de las motos mejores es capaz de llevar a dos personas y llevar algo de carga la verdad es que a mí me gusta bastante ocupa más espacio que otras como la nox por ejemplo pero tiene sus ventajas bien aquí estamos ante la drake herald el heraldo o cariñosamente como la llamo yo la enorme garrapata como podéis ver básicamente son dos enormes motores capaces de una aceleración y una velocidad brutal una serie de servidores de datos de información y la cabina con un poco de espacio atrás e incluso una camita esta nave está pensada para llevar información del punto a al punto b lo más rápido posible esa es su idea para eso está hecha con y bueno pues es una de las pocas naves de información que hay en el juego ahora mismo pasamos a ver ahora el bucanero drake bucanir estamos ante el caza de drake básicamente es un caza bastante bien armado de casa con una serie de problemas añadidos en cuanto a calidad no esa calidad de la que hablábamos que drake no no da en tanto con otras con otras marcas pues por ejemplo no tiene eyección de motores o sea de eyección de cabina perdón esos motores a su vez pueden suponer un problema ya que perder un ala o perder un motor te hace perder armas y perder una movilidad brutal pero bueno eso por una parte por otra parte es una es una nave con una gran movilidad y muy bien armada en principio debería estar en la categoría de la hornet pero ambas tienen un valor similar si no igual pero bueno ahí dentro del juego según el lore esta nave debería ser algo más barata seguimos avanzando y vamos a ver las dos últimas naves de drake la caterpillar y la cutlass black la cual ha sido y todavía la tengo en un hueco especial microzone ha sido una de mis naves favoritas siempre incluso en la versión anterior que era infinitamente más fea ahora es un animal esta nave tiene sus fans y tiene sus detractores bueno pues yo soy un claro fan de esta nave me parece una nave que puede hacer prácticamente de todo su rediseño la hace una nave brutal después tiene estos brazos mecánicos que en los que irán una serie de mejoras actualmente tienen que ponerle hay unos rayos rayos de tracción pequeñitos para mover algunas cositas veis cómo está diseñado en su diseño muy guerrero es un diseño bueno la verdad es que impresionante un trabajo de jay scoone si no recuerdo mal y un trabajo impresionante ahora estas estos motores se giran dependiendo de para la hora de aterrizar etcétera cosa que antes no se movían bueno es un detalle y bueno voy a pasar a yo sé que seguro que la habéis visto ya mil veces pero por si no voy a enseñar el interior también porque esta nave la verdad es que desde hace muchos muchos bueno muchos años pero desde hace mucho tiempo que me tiene enamorado y bueno porque me tiene enamorados a dónde está el kit de la cuestión pues en principio tiene un espacio bastante bueno para transportar cosas aparte de eso tiene estos asientos aquí a la izquierda por en los que podemos transportar gente o sea para como nave de descenso y por último tiene estas puertas laterales para bajar y hacer lo que necesites coger algo en el espacio o disparar a discreción a lo que haya ahí la verdad es que me parece perfecto pero es que no sólo con eso contamos con sitio para guardar armas una torreta camas o sea la verdad es que le faltaría sólo para ser perfecta esta nave un cuarto de baño la verdad pero bueno quitando eso bueno es una nave muy usada por milicias es una nave muy usada también por piratas por precisamente por por toda esa capacidad que tiene no porque tampoco es que vaya mal armada precisamente y bueno vamos a hablar ya por último de la drake caterpillar estamos hablando de el transporte de drake el cual es una nave que está muy bien pero que si llegas realmente a terminarla o llegan realmente a hacer con ella lo que quieren hacer pues va a ser una nave espectacular y os explico por qué cada uno de estos tramos que estáis viendo debería de ser intercambiable con otros módulos actualmente estamos viendo módulos de transporte los cuales bueno pues son para transportar cosas no como evidentemente habéis imaginado aparte de esto por ejemplo aquí faltan algunas animaciones como por ejemplo esa plataforma debería bajar aquí el suelo para montar lo que sea y guardarlo arriba básicamente para la carga y descarga pero vaya veis aquí están estos módulos abiertos para que veáis parte del interior si no como de costumbre os remito a naves express y le echéis un vistazo bueno pues como iba diciendo si a esta a esta nave le dedican el cariño que le tienen que dedicar a lo mejor un poco más adelante y le colocan esos módulos diferentes bueno pues la verdad es que podría ser una nave muy polivalente y podría dar pie a auténticas maravillas de nave aquí he intentado entrar para haceros un tour rápido pero me temo que no va a ser posible porque bueno ya sabéis que está todo de alquilar y no y no siempre se abren o salen las compuertas para poder abrir bueno pues eso es todo lo que es en la expo vamos a pasar a ver ahora la página web y bueno la verdad es que son naves que merecen la pena probarlas para que para que las veáis para que las disfrutéis ya que drake bueno es una marca especial pero no tan mala como dicen y bueno ya en la página web que podemos ver bueno pues como siempre esa foto después el recordatorio de la marca y el día y después aquí el vídeo de nuestro conocido jacks mcclurley en whitley's guide bueno pues es el vídeo lo pondré a continuación y como siempre bueno que podemos ver pues primero este anuncio de que la de la drake kraken privater que ya creo que lo comenté pero lo vuelvo a comentar es una versión actualizada o una versión diferente de la kraken para para convertir en lugar de ser un transporte de naves para convertirla en un mercado y dentro de ese mercado dentro para competir con la mano merchan man no en principio ahora le daré aunque ya os digo que no puedo acceder a ella bueno vamos a seguir echando un vistazo en cuanto a apuradar naves tenemos cutlas black caterpillar buccaneer de herald dragonflies y cualquiera de ellas pues a sus precios estándar con más o con menos acierto en los precios desde mi punto de vista pero bueno y después en cuanto a naves futuras para volar pues las versiones blue y red de la cutlas que son las de policía y de ambulancia la vulture la cual es una nave de recuperación de chatarrera por así decirlo me parece una de las naves más interesantes para aquellos principiantes en una nave que empieza no con esa mecánica quiero o sea cuanto antes que la metan y toda la mecánica la verdad es que estaría bastante bien y por último la drake corsair la corsair es una nave de exploración y transporte que básicamente está a la altura de las constellation así que bueno pues seguimos avanzando básicamente aquí tenemos los extras de siempre y en cuanto al merchandising lo de siempre por último intenté entrar aquí para echarle un vistazo a ese kit de actualización pero bueno como no dispongo de una kraken no me dejó así que bueno chicos ya sabéis si os ha gustado like comentario suscribiros si no suscritos y nos vemos mañana con más contenidos under the watch of hotshot wonderkin CEO and an arden drake into planetary has attempted to pull themselves out of the quagmire of controversy if you ask me they continue to turn out the same scrappy dependable stuff while attempting to song and dance a white hat onto their admittedly tarnished image but at the end of the day you can't argue with results that said drake claims that they no longer willingly sell their product to reprobates and nefarious nellies i'm about to go undercover thank you jimmy to fight out if drake's people are really towing the line or if they are beholden to the almighty credit here with his guide we aren't afraid to tackle serious issues come on how many civilian ships do you think this thing could take down without re-arming 10 15 you take credit ships oh sorry there's blood on those you know i'm a personal acquaintance of jan dredge too soon yeah that's way too soon so between you and me roughly how many human-sized slaves do you think we can fit in this cargo hold coming up we put on our fanciest pants and then sully them with caviar and champagne as we bask in the uncut opulence of origin jumpworks you Gracias.